Yo le diría, apéllate de Dios, te lo vamos a ayudar. Él no ha visto que puede sacar una fe, pero cuando la fueron más felices... Yo diría que en realidad esos son los médicos de vocación. O sea que yo pienso que el doctor le está haciendo honor a su juramento, que es salvarla. Marina, ayudar a quien lo necesite. ¿Cuál va a tener el brazo? Bueno, pues... Felicidades. Está bueno. Y la tía tan guapa, porque no la pusieron a hablar a ella. Está bendecida, ya me dio la tía allá. ¿Eh? Está bendecida. Sí, sí, sí. Vamos a ver igual a la noche en que ya más o menos la van a dar. ¿De dónde está usted, mi amor? Para que ya ese día tú tengas tus tunas aquí. Y cuando te vayas de las cuerdas, ya van. Yo supongo que me voy primero con los bebés, porque... Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Yo voy a averiguar todo eso. Tú ves. ¿Y la noche? Para que ya tú te lleves las cunas, las tengas armadas. Sí, pero los pampes te los voy a mandar. Hoy mismo te los voy a hacer llegar. Gracias.